¡Muy buenas a todos! Soy Nizu y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok. Vale, perdón, perdón, porque llevo sin subir la serie que iba a ser diaria aproximadamente dos semanas y solamente puedo decir que lo siento, tengo mi justificación, por supuesto. Voy a dedicar este posiblemente primer minuto de episodio a pediros una disculpa o quizás debería hacer un vlog, pero no estoy muy seguro. Y nada, simplemente quería comentaros que, en fin, estoy buscando trabajo, estoy un poco liado con todo, he encontrado un hueco para grabar esto, espero encontrar más próximamente y que la serie, aunque no sea diaria, pues pueda tener al menos tres episodios a la semana, tal vez. Yo creo que estaría bien. Me gustaría también que me dijerais qué días os parecería guay que subiera episodio. Y nada, creo que es momento de continuar. Por cierto, por cierto, súper importante, ¿dónde estoy? Esto no es el sótano ese en el que he estado, ahora estoy en mi habitación de siempre. Si vais al principio de la serie Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lock, grababa aquí mismo, pero desde otro ángulo. Y, en fin, solamente era comentaros eso, así que vamos a empezar. Espero que os guste este nuevo sitio. No me gusta tanto a mí porque, en realidad, es mi casa, ¿vale? Aquí pasa gente, está todo el día. Que si mis hermanos, que si alguien... Siempre hay alguien, entonces, pues es un poco molesto, ¿vale? Así que, en fin, espero que eso sea algo... Que no tenga mayor importancia, ¿vale? Simplemente espero eso. Así que, nada, venga, vamos a avanzar. No estábamos ahí, de hecho, me he ido ahí para revisar un poco cómo iban las cosas. Tenemos 8 Pokémon muertos. 8, no, 7 Pokémon muertos. Y eso, madre mía del amor hermoso. Va a ser jodidísima esta serie. Y, nada, venga, joder. Aún así, aunque soy consciente de que aquí hay mucha gente, pues no pasa nada. Tengo que intentar que me dé un poco más igual porque, si no, se me van a quedar sosísimos ahí en plan... Hola, chicos. Comentando los vídeos así. Y no puede ser. También puede ser que comente algo raro porque llevo dos semanas sin grabar y se me hace un poquito raro, ¿vale? Pero no pasa nada. Tenemos a Jopala. También dejé, por cierto, al poniar de aquel. Pobre Ascobol. Ascobol está definitivamente maldito. Nadie quiere que haya Ascobol en mi equipo. Es lo que hay. Y, nada, Jopala se me sigue pareciendo un poco malo. He dado el repartir experiencia misma. Y yo creo que vamos a ir entrenando un poco lo que viene siendo Atar, que me da bastante confianza, la verdad. O sea, por lo que me dijisteis en los comentarios del vídeo anterior, que, ojo, me acuerdo. Por cierto, fue este tipo de aquí, este capullo, fue quien me dio por saco en su momento. Así que, en fin, vamos a luchar. Vamos a seguir intentando luchar contra los entrenadores. No sé si ahora mismo, bueno, si tenemos al Golbat que puede evolucionar. Espero, por Dios, ya que evoluciona por amistad y es un coñazo entrenarle. Espero que evolucione algo decente porque, si no, va a ser horrible. Y también me gustaría buscarme algún cheat en plan de... Ahora que sí que es que no tengo tiempo ni para atrás, me gustaría buscar algún cheat de caramelos raros o algo así para poder entrenar con gusto porque es que, si no, me va a ser pesadísimo. Vale, vamos a hacer un hasta drenaje, por ejemplo. A ver, es tipo acero, es un mawai, ¿vale? Pero, bueno, joven. Va a ser un coñazo, ¿verdad? Va a ser un coñazo. Vale, pero aún así con hasta drenaje, creo que al final lo mataremos y nos iremos recuperando vida. Así que, venga, sin problema, hasta drenaje. Y me queda uno hasta drenaje más. Venga, hostia, cabeza de hierro. Un mawai con cabeza de hierro renta muchísimo un golpe crítico ahora cuando no lo necesitaba. ¿Cómo no? En fin, la verdad es que la serie estaba yendo... O sea, me estaba gustando mucho, pero soy consciente de que estaba yendo como el culo, ¿eh? O sea, me están dando por todos lados. Venga, vamos a sacar a este, a nuestro Didi, que es la estrella del equipo ahora mismo. Me he estado fijando y es que, curiosamente, Rup, mi amigo Rup, no sé si sabéis quién es y si no, pues podéis pasaros por la serie que tenemos subida casi entera, que a ver si conseguimos volver a grabarla de Mario 3D World. Y, en fin, me fijé que su único inicial que ha aguantado el tipo en la serie, si no lo habéis visto, pues pasaros en su serie, fue uno que también se ha llevado a Didi y es un bueno. Bueno, si queréis verlo, pues pasaros por su canal, está por ahí, en plan, si buscáis... O bueno, en mis canales recomendados está, eh, venga, vamos a dejar de hablar e intentar hacer algo más y vamos a echarle un estallido, por ejemplo, porque yo lo he decidido, no por otra cosa, y debería de morir, ¿no? A ver, tipo bicho, volador, ¿verdad? O sea, pierde el tipo agua, o sea, si no perdiera el tipo agua, pues tampoco lo habría aguantado, o sea, tú y yo sabemos que no lo habría aguantado ni de broma, ¿eh? Isma de Volucionas, joder, sería una suerte, ¿os imagináis? No, no, no iba a tener tanta suerte, por supuestísimo, y toda esta gente que hace aquí ahora, chicos. Los artistas y los Pokémon son capaces de cosas increíbles. Ya lo sé, a mí me lo vas a preguntar. Los artistas callejeros son de otra... Son otro de los atractivos de la Ruta 5, ¿vale? Y este señor también quiere luchar, vale, pues, luchamos contra este hombre y a lo tonto, a lo tonto, llevo cuatro minutos de episodio. Esto me lleva pasando toda la serie y es que es verdad que avanzo lentísimo y eso, pues, no me mola tanto, en realidad. Vamos a ver, vamos a usar el Vendaval a evitar el ataque, es que soy consciente de que tiene muy poco... A ver, ¿qué ha hecho? Se ha subido el ataque especial, la defensa especial y la velocidad, madre mía, vaya pedazo de movimiento. No pasa nada, venga, este Vendaval, no sé si lo matará, tiene 120 de potencia, así que es posible que sí, ¿verdad? Vale, menos mal, porque si no, joder, si me llega a hacer ese movimiento otro Pokémon, igual, igual no lo cuento, espero, espero por mi bien que se esté escuchando de maravilla, o sea, en el sótano sí que es verdad que se haya un pelín de eco, pero aquí no lo tengo yo muy claro, mirad, esto es lo que utilizo, flipad, como no pudo subirme el otro foco, utilizo esto para poder salir del paso y decir, pues, pues, ala, es que no me cabe aquí físicamente en mi habitación, ahora mismo estoy encerradísimo, a ver si quito algún mueble o algo y puedo meter el otro foco, en fin. ¿Hay un millar? Sí, no, no, no me cuentes tu vida, me da igual, tachan, venga, sí, hasta luego. ¡Hostia! Es verdad que estábamos en medio de la historia de estos, del Cheren y esta es, ya no me acuerdo de cómo se llamaba la líder del gimnasio, pero me da igual. ¿Por aquí? Vale, pues, sí, sí, ya voy por aquí. Camila, era Camila, vale. Voy a hacer una llamada, pues nada, ah, vale, va a hacer, va a pedir que pongan el puente para que podamos pasar, porque es que si no, no podíamos. Soy yo. Presentación del siglo, eh. Eh, hola, soy yo. Me abres el puente, me abres la puerta de tu casa, porque soy yo. En fin, no sé, vale, soy yo, no sé qué, sí, perfecto, fijaos, ahora venga, guau. Escena mítica, épica, para miniatura, que luego nunca me acuerdo de poner estas cosas de miniatura, joder, lo dije en el puente de Saeta, que me parece un sitio espectacular y al final nunca lo pongo. También es verdad que siempre acabo poniendo muchísimas cosas en las miniaturas, entonces al final tampoco es que se aprecie mucho, porque es que me gustan. Me gusta más cuando se ven cosas que he puesto yo antes que simplemente la captura, pero en fin, madre mía, ¿qué coño está gritando? Debe ser una lavadora. Bienvenidos a mi hogar. Esto es, eh, Nate Land. Madre mía. En fin, venga, vamos a, no sé qué nos ha dicho, supongo que algo del líder de la siguiente ciudad o algo de eso. Yo soy un entrenador, no me digas, ¿en serio? ¿En serio, Chere? No me lo puedo creer. Esto es increíble. No me lo esperaba, yo me voy, eh. En fin. Y voy a demostrar que tengo razón haciéndome fuerte y ganando combates. Voy a tumbar hasta el campeón. Lo dudo, lo dudo. Lo dudo porque lo voy a hacer yo, ¿verdad? Que, bueno, no lo sé, eh. No lo sé, no sé yo si llegaremos al campeón, porque al ritmo que vamos, vamos muy jodidos. Y no tengo ningún Pokémon en el PC. O sea, he dicho, bueno, pues saco a otro por Ponyard, por Ascobol. Y es que no tengo, no tengo, ¿vale? Por cierto, aún así es que, luz un poquito más potente. ¿Qué te parece? Es que, aún así no se me termina de ver, este lado de la cara tiene una sombra. En fin, son cosas que intentaré ir arreglando a medida que pase el tiempo, pero a las que ahora pues no voy a dar toda la importancia del mundo. ¿Sabes? A veces la sombra de los Pokémon pagos se proyectan sobre el puente. En ocasiones hasta que hay plumas y toros. Encima, cuando vas a recoger plumas te puedes tapar con un Pokémon. Pues, pues, vale. Por cierto, es que quería fijarme en si es un nuevo sitio o simplemente... Vale, es el puente de Fallenza. Así que, en teoría, aquí sí que podemos capturar un nuevo Pokémon, ¿verdad que sí? Quiero ver uno de esos supuestos pajaritos. Normalmente eran Ducklets, ¿vale? Pero, ¿no hay pajaritos? Pajaritos. Hola. No sé, no hay pajaritos. Cuando pasa un barco en el puente le va a irlo... Va a su... Va, va que... Va, sube que te sube y baja el que te va... El caso es que como Yacón... Sí, me vas a cortar la vida de Yacón, el entrenador de los Pokémon de tipo... Tiene la primer Pokémon de ruta... No, es una... Es una pluma impetu, ¿vale? Voy a atrapar aquí un Pokémon de ruta sí o sí, ¿eh? O sea, a ver... Pajaritos. Hola. Quiero... Quiero pajaritos. Quiero pajaritos que luego lo mismo me cae un Pokémon aquí. Me cae un tiranito, ¿os imagináis? En plan... ¡Vengo del cielo! ¡Uh! O sea, en serio, estaría gracioso. Vale, eh... No, que quiero capturar Pokémon aquí. Antes de ir a otro sitio. Eh... No me va a salir nada más. ¿En serio? Por favor. A ver, ¿y si le diréis simplemente al...? ¡No! Por favor. ¡Ah! ¡Ay! ¡No, tío! No quiero pluma músculo. ¿Qué son esas cosas? No sé si ni siquiera si sirven para algo. ¿Primer Pokémon de ruta? No. Interacto. Eh... Por favor, un Pokémon. Aquí hay algo. ¡Eso es! Primer Pokémon de ruta y es... ¡Un... Snobber! ¡Hum! Snobber mola. O sea, es un Pokémon que a mí personalmente mola. Me podría haber salido... Además, es primera evolución. Puedo atraparlo. Lo que me da cosa es luego que evolucione a un Pokémon truño. Porque es que un algo más nuevo, pues, me habría rentado muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Vale, vamos a luchar. Vamos a ver... Si le podemos meter algo siquiera. Porque, a ver... Vamos a ver qué tenemos por aquí por el equipo. Si no, siempre tengo a Yopala y sus ataques de mierda. A ver, eh... Movimientos. Vale. Tú, no. Tú... Tampoco. ¿Verdad que no? Tampoco. ¿Alguien podrá hacer algo, compañeros? Yo creo que... Vale, brecha negra. O sea, este tiene brecha negra y su desarme es una puñetera mierda. Incluso su niebla clara. Así que, Yopala. Sal tu, compañero. Tira tu brecha negra. Que es verdad que no me acordaba de que podía dormir al rival. Me va a agotar. Cuidado. Cuidado. Vale. Tengo restos con Yopala. No lo sabía. O sea, sé que tengo dos restos. Así que, en fin. Me sobran los restos. Nos vinieron con nuestro querido Snorlax. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Perdón, suscriptor. Ah, sí. Era Gordillo. Joder, cómo me voy a olvidar de Gordillo. Gordillo era grande. Era genial. Vale, Yopala usó brecha negra y ahí está. Snorlax dormidito. Y vamos a echarle un desarme, por ejemplo. A ver, está más o menos al mismo nivel que el resto de mis Pokémon. Así que puede entrar perfectamente al equipo. Desarme. Y también debería... Hostia, claro. A ver, se ha despertado ya. Madre mía, qué rápido. Capullo. A ver. Desarme le ha quitado la mía. Vamos a tirarle un Niebla Clara. Tal vez eso le quite más porque es muy eficaz. Rayo Aurora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Brecha negra. No me lo falles. Vale, ahí está la brecha negra. Cambiamos de Pokémon antes que nada porque como se despierte y me haga otro Rayo Aurora, pues... Pues me va a dar parte de lo que queréis que os diga. Voy a sacar al Blaziken, que ya sé, sí que sé que no le va a hacer nada absolutamente así. Que Pokémon. Blaziken, ¿dónde estás, compañero? Didi. Cambiamos. Y yo creo que dormido y con un poquito menos de vida, pues... Podrías venirte al equipo, ¿verdad? ¿Tengo Super Bowl? Sí, tengo Super Bowl. Así que... Super Bowl para ti, compañero. Yo creo que te viene, ¿verdad? ¿Te vienes? Venga, quédate conmigo, compañero. A ver, ¿eh? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Hemos empezado bien. Hemos empezado de nuevo bien la serie, así que, en fin, no pasa nada. Vale, tipo planta-hielo es una combinación de tipos que a ver, que el fuego nos da por culo. Pero yo qué sé, me mola, me mola esta combinación de tipos por alguna razón que desconozco. Entre otras cosas creo que es porque es el único Pokémon junto con Aguamás. Evidentemente que tiene esa combinación de tipos, entonces puede ser que sea por eso. Vale, ¿quieres ponerle un mote? Sí, sí que quiero ponerle un mote, me tengo que dejar. Adiós, gente. Adiós. Cojo mi móvil porque sin mi móvil no puedo elegir un mote. A ver, vamos a ir a los comentarios del último episodio que fue, madre mía. Creator Studio, todas las estadísticas ahí en rojo, en plan, han bajado las visitas y ha bajado todo, todo. ¿Verdad que sí? Vale, en fin, da igual, no pasa nada. Y voy a buscar comentarios de por aquí, en plan, madre mía. A ver, comentarios de... es que ahora tengo que ir a los comentarios del otro vídeo, ¿vale? Es que soy un poco leddy, ¿vale? No pasa nada, vale, ya estoy aquí. ¿Cuántas veces he dicho vale en los últimos... 15 segundos? No lo sé. Ok, pues a ver, que te vas a llamar... Mira, es una persona que me ha pedido mote, pero también me ha puesto algo más en el comentario, ¿vale? Así que, red, red 11, aquí lo llevas. Pero no hace falta que me pidáis mote, os lo juro. Es como... No me pidáis mote porque no es necesario, de verdad. Es que luego os va a dar absolutamente igual. Porque no me voy a fijar en plan si me habéis puesto kiromote o lo que coño me hayáis puesto. Si me habéis puesto, de hecho, kiromote, es menos probable que os lo llevéis. Pero si me has puesto algo más, pues evidentemente tampoco te voy a hacer el feo. Vale, ¿dónde está la R? R, 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 R. Y ahora en minúscula la E y la D de Diego, D de Diego. Aquí está, vale, perfecto, vale. Pues ahí está, ya tenemos a Red. Es un Pokémon que puede ser interesante estar dormido ahora mismo. No es interesante, evidentemente. Pero... Da igual, no pasa nada. Venga, vamos a continuar, vamos a intentar llegar lo antes posible a la siguiente ciudad. Ya me dan igual los Pokémon que me puedan salir, así que genial. Aquí estamos. Ok, hola. Los puentes eran algo fantástico. Simboliza un ambiente entre todas las distintas regiones del mundo. ¿Cómo? ¿El encargado del puente de la Ruta 5 te dijo lo mismo? No, porque no hablé con él, la verdad. Es que no hablé con él. Entonces, no lo sé. Vale, hola. ¿Qué te parece nuestro magnífico puente Lebo? Y feo, es genial. Qué silueta tan hermosa. Por eso también se conoce como Puente Chariz. El puente Charizard. Madre mía. En fin, Charizard. Ojalá un Charizard. Ojalá un Charizard por aquí. Ojalá mi snobber evolucione a Charizard. Bueno, a ver. Preferiría un algo más, lo sinceramente, incluso antes que un Charizard. Pero no pasa nada. Ajá, así que sois vosotros también los retacos los que me ha hablado Camila, ¿eh? Yo soy Yacón, el líder del gimnasio de esta ciudad. Pero basta ya de saludos. Bueno, esta en realidad debería tener la voz en plan. Por culpa de haber bajado el puente, esos tipos del equipo plan me han podido huir de la ciudad. ¡Qué fastidio! Los del puente han sido una... Los del puente han sido una casualidad. No nos eches a nosotros la culpa. Llámalo, X. ¡Hala, mira, mira! Ahí va, vale, chulo el Yacón este. Que me suena... ¿Yacón? Decidme que no os suena la con... En plan, la comida. Es un poco raro. En fin, no sé. Tomadlo como queráis. Pero tenéis que encontrar esos tipos de la... Ya del ya, vale, sí. A la del ya, dicho. Pero bueno. No se supone que sois tan fuertes. ¡Madre mía! Me estoy muriendo de hambre. Creo que eso también hace que mis pulmones se resientan y están en plan... ¡Ah, Dios! Necesito comida, ¿vale? Necesito desayunar. Sí, eso es. Cuando encontráis a los tipejos del Equipo Plasma, venir al gimnasio a retarme. Eso es lo suyo de Navidad. Dar y recibir. Sí, claro. Qué ganas tengo de retarte. La verdad es que me muero por retarte. Eh, ey, ya voy yo primero. Venga, pues chao, Cheren. Chao, Cheren. Venga. Centro Pokémon, por favor. Quiero curar a mi Esnovel. Me gustaría curar a mi Esnovel. ¿Dónde está este centro Pokémon de por acá? Aquí no. Aquí no. Venga, aquí, joder. Madre mía. Joder. Todo el desayuno es muy malo, ¿eh? Incluso para grabar. Estoy como todavía con las legañas que, por cierto, hablando de legañas, tengo una legaña. Qué asco. En fin. Sí me he duchado, pero da igual, la legaña se ha quedado ahí, ¿vale? Hola, te doy la bienvenida al otro Pokémon. Aquí, por cierto, también, mi pelo a este ritmo va a crecer antes de que, antes de, pues eso, antes de que tengáis tiempo de verle corto unos cuantos episodios. Porque, madre mía, como grabo cada diez años, porque llevaba sin grabar casi tres semanas y sin subir vídeo dos semanitas enteras. Muy buenas. Quiero comprarte alguna Super Bowl, ¿te parece? ¿Alguna más? Sí, siempre, siempre vienen bien, porque sí. Cada vez que llegue a un sitio, voy a comprar Super Pociones. Sí, te voy a comprar otra cosa y es repelente, por favor. De más Super Repelentes. Y quiero dieciocho. Llevo diez, así que, bueno, venga. Otros cinco porque sí, porque me sobra la pasta, porque soy súper guay. Y tú no me vendrás MTs o algo así, estaría muy guay, ¿eh? Quiero comprar MTs. A ver, Mayabal. Pues sí que estas cosas me vienen bien también, así que, a ver. Vamos a comprar cinco. Nidoval, pues me da un poco igual, porque a estas alturas ya no voy a atrapar Pokémon de nivel bajo, sinceramente. Y Ocasobol, pues voy a comprar diez, porque sitios oscuros creo que sí que hay bastantes por aquí. Ok, pues nada. Vamos a continuar. Me he gastado diez mil pavos en Ocasobol. Vale. Como si me sobrara aquí, ¿sabéis? Ok, hola, compañero. El Pokémon del Relámpago, el Pokémon del Viento, ambos son caprichosos. Van y vienen de aquí para allá. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, compi. Hola, ¿qué tal? Señorita. Eh, oye, una cosa. Una vez las comodidades contra el tomando de la liga Pokémon. Dicen que para poder retarlos necesitas las ocho medallas de gimnasio. Ya lo sé, tío. Ya lo sé. Y aquí creo que te vendrían cosas en plan, pero que no puedo comprar porque son medicinas. Pero en fin, da igual. Hola, señorita. Vengas cuando vengas, es fabuloso. Ya lo sé. Vale. Ok, pues no sé hacia dónde tengo que ir exactamente. Creo que por aquí arriba es por donde estaba el equipo plasma o por la... Es que esto... No sé cómo es una. Aquí algo de un zorúa o algo así. No preguntéis por qué, pero aquí me suena algo de un zorúa. ¿Crees que se puede conocer a todas las personas del mundo? No, ya veo. En cambio, tú has conocido a tu equipo. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene ningún sentido esa afirmación, señorita. Deja de fumar, por favor. Vale, voy a entrenar un poco en las casas. Llevo 18 minutos de episodio. No creo que dure mucho más porque tampoco puedo hacer. Mis hermanos, tendrás Pokémon, ¿verdad? Anda, llevas una Pokédex. Qué guay, entonces... Sí, te hago un favor. Quiero ver un Pokémon que haya aprendido estoicismo. Eso es, estoicismo. Tengo la MT, estoicismo, ¿verdad? A ver, bolsa. Estoicismo, ¿dónde está? Estoicismo, efectivamente. Vamos a usar esta MT. Sí, vamos a enseñársela, por ejemplo, a Red, que seguro que le viene genial. Sí, ¿qué movimiento quieres que olvide? Pues... Joder. A ver. No te voy a enseñar. Sí, vamos a dejar de aprender este dicismo. Ya te lo traeré, tía. Ya te lo traeré, ¿vale? No te preocupes. Hay muchos Pokémon, ¿no? Segunda especie, unos movimientos... Sí, lo que tú digas. Lo que tú digas, hombre. Pues nada, vamos a continuar avanzando por aquí. Nueva ruta. Nuevo Pokémon de ruta. Lo que nos salga. Lo que nos salga, por favor, un Pokémon Wall, venga. Pero un Pokémon. O sea... Un Pokémon. Ahí está, ese es el Pokémon. Y es primero Pokémon de ruta. Y es un ELE. Voy a capturar el siguiente, ¿vale? Electroop no evoluciona. Yo dije que iba a hacer unos cuantos episodios. No me toques la polla, Electroop. No me toques la polla. Quiero un Pokémon que pueda evolucionar, ¿vale? Es fundamental que el Pokémon que capture pueda evolucionar. Vamos a cambiar a este. Y espero... Hostia, tiene rayo. Igual me lo pienso, ¿eh? Igual me lo pienso. No, no. Quiero Pokémon que evolucionen. La gracia de esto es... No quiero problemas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Electroop? No quiero problemas. No quiero problemas, gracias. En el centro Pokémon. He visto a mi Blaziken sufrir. Y no quiero ver a mi Blaziken sufrir. Mi Blaziken es mi equipo ahora mismo. ¿Entiendes? ¿Te entiendes, compañero? Un Electroop con rayo me habría reventado muchísimo. Soy consciente. Pero es que he dicho que quiero capturar Pokémon. Para que veáis que no solamente es puro egoísmo de... ¿What? O sea, como es un Pokémon que no te interesa, pues... Lo dejas pasar. Pero es que... No. Quiero un Pokémon que evolucione, por favor. Qué oreo. Quiero un Pokémon que evolucione. Nevada. He empezado a granizar. Puta madre. Vamos a echarle ahí un... Un Danza Pétalo porque nosotros lo valemos. Meteorobol. Meteorobola. El Granizo ha debilitado el Kiore. El Granizo me ha golpeado a mí. Hemos subido al 26 y he dicho... Bueno, pues ya que estamos ganando más experiencia, ¿no? Pero... Meteorobola. Así es como se pierden los Pokémon, compañeros. Quiero un puñetero Pokémon... Que pueda atrapar. Un Pokémon que pueda evolucionar. Un Pokémon simplemente... Que me sea útil, por favor. Llevo 21 minutos de episodio. Es el último intento. Sandriu. Ya tuve a Sandriu, tío. Pero aún así puedo atraparle, ¿no? O sea, la verdad es que... Evoluciona pronto. Le puedo atrapar. Vamos a capturarle, de hecho. Vamos a luchar. Y vamos a usar Brecha Negra. Además, creo que evoluciona pronto. ¿Qué coño me ha hecho, tío? Brecha Negra, por favor. No lo falles. Eso es. Así se hace, compañero. Por favor. Sandriu. Bolsa. Vamos a ser claros, ¿vale? Pokeballs. Pues vamos a echarte una Super Bowl seguramente, porque creo que es lo más útil que tengo ahora mismo. Así que venga, Super Bowl. Y quédate, por favor. O sea, no dejas de ser el mismo Sandriu que un día tuve. Así que te quedas. Gracias, majo. Gracias. Gracias, tío. Gracias. Muy amable. La verdad es que... No soy muy partidario de hacer esto. Bueno, de hecho, no lo voy a hacer. O sea, pensaba llamarle Klau. Bueno, no era Klau. Pero Klau, la verdad es que lo siento. Pero las cosas son así. Tampoco puedo... Tampoco puedo ser así, ¿sabéis? Eso no se hace. Eso está mal. Vale, voy a buscarle un motecito por aquí. Porque es que sé que hay mucha gente que me pide motes y tal. Así que, no sé. Debería de encontrar algún motecito por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo quieres llamarte. Te vas a llamar Medina. De Jed Medina. Así que vas a ser Medina. Vamos a ir a Mayus. ¿Dónde está la M? Mayúscula. ¿Dónde está la M? Bueno, es Bane. Supongo que lo entenderás, ¿vale? Uy, Bane. No, Bane no. Bane está viva. Bane está viva. Me refería a Klau. Sabes lo que hay. Así que, a ver. Ya no me acuerdo cómo le va a llamar. ¿Lo podéis creer? Ah, sí. Medina. Minúscula. M, E, D. ¿Dónde está la D? I, N, A. Vale. Pues, ok. Ahí está. Y ya está. Vamos a dejarlo por aquí. Espero, la verdad, que os haya gustado muchísimo el episodio. Y me voy a despedir así, decentemente. Que dejéis un buen like. Que, la verdad, es que me gustaría muchísimo ver vuestros likes y tal. Porque me ayuda mucho. Me ayuda mucho también a darme cuenta de que os gusta. Y, no sé. Me anima, sobre todo, a ver a que me está costando más subir vídeos. Pues, es como, venga, sí, tienes que subir vídeos, no sé. En fin, eso es todo. Suscribidos si no lo estáis. Venga, un saludo y adiós.